¿Estamos viendo esto de Scarface? Acá las últimas veces que nos hemos dado una vueltecita Para acá nos dio perrón Esperemos que hoy no sea la excepción Pero ahora sí, acompáñenme a esta nueva aventura Pues palomos, ahora sí andamos al 100 Traemos la GoPro, pues la nueva Ayer estábamos grabando una partecita Con la GoPro 7 que tenía antes Y la verdad, pues sí estaba viendo una diferencia Pues en la calidad del video Pero ahora sí nos pusimos las pilas Traemos la camarita y pues traemos las dos manitas libres Para poder chacharear a gusto ¿Cuánto tienen los Jordan? Estos en 55 ¿Vas a sacar más o ahorita ya es lo que tiene Todos los Jordan y tal Este es del 12 El 312 Leisi Ahí están perrones los Poca ¿Estos en cuánto los tienen los Poca? 35 35 dolaritos ¿Qué tallas son? ¿Como 9 y medio? No, son 10 Son 10 Son 10 Son perrones Estos son 9 9 y medio 9 y medio Ándale Jordito en 3 de bebé 11 Muy bien Pues muchas gracias Y guache nomás palomos Esta colección de payasitos Que loco todo este rollo Está curioso esto Yo de chiquito No sé si les tocó tener esos títeres Que pues como un payasito Como que estaba en un columpio Según decían que esos en la noche se levantaban Y pues que caminaban en la noche Pero quién sabe Yo todavía sigo pensando que sí Pues mucho jueguito de 64 palomos Estábamos ahí viendo a ver si saliera un Concord O un Mario Super 64 No sé Todos esos jueguitos perrones El 007 El de Zelda Todos esos Si los llegan a encontrar La verdad valen como entre 30 y 50 dólares Y de volada se los pagan La nostalgia está todo lo que da Del 64 Y palomos Si creíamos que Spring Valley estaba solo Guachense nomás aquí En National City No hay ningún puesto Parece un pueblo fantasma Quién sabe qué habrá pasado La fecha A lo mejor como ya es último de mes La gente pues no sale Porque hay que pagar la renta Pero pues se me hace bien loco Todo esto tan siquiera debería estar lleno A veces sí hay unas ciertas partes Que no se llena Pero todo esto pues allá Por allá es donde encontramos La alcancía esa del Jason Bien perrona Y pues aquí nos hemos encontrado Varias cositas Pero pues a ver si ahorita Como pueden ver Siguen entrando los carritos Igual de ahorita nos cuajamos Y aquí ya andamos viendo Unas jerseys De Hockey al parecer Del Hanson De los Chiefs Uy esta está bien bonita Con la S grandota De la marca Fanatics El Ritter La neta nunca fui muy fan Del Hockey Para lo menos lo que más me gustaba Era cuando se agarran a golpes Ahí que los dejan darse con todos Aquí les voy a poner un clip Por si nunca han visto el Hockey Como se ponen ahí La neta Se pone canijo ahí El movimiento Pero es de la L La verdad no conozco este equipito Pero está muy bonita Esta jersey Parece una S Como de Supreme Uy acá está lo perrón Los zapatitos de la línea Uy watchen esto De Scarface Está raro nunca Uy watchen esta joyita Quienes Se ven varios jugadorcitos aquí Pero no Los ubico así Se ve un poco difícil de distinguir Quienes serán Aquí está Nike Dunk ¿Cuántos son estos? $100 $100 ¿Es diferentes precios? $100 Oh sí ¿Están diferentes precios? ¿Eres diferentes precios? $150 $150 $1, $1, $1, $1, $1 Están todos $1 ¿Es solo este 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 $150? Sí, creo que voy a hacer $50 Y $50 Ok, ok Pero creo que si alguien quiere Múltiples 3 o más No puedo hacer $150 Ok, ok Sounds good Extremely good Ok Ok Sound good Check them out ¿Están los los fijos? Están los fijos como Scarface Scarface es worth $400-$500 Oh, ¿cí? Están nuevos pues la neta los que más me interesaron palomos son estos del scarf is la verdad está muy bonito Este colorcito, este modelo Al parecer salió en el 2006 Y pues todos son nuevecitos La verdad, todos son como del 12 Watchen nomás Todas las estrellitas Quieren 150 dolaritos por este Pero pues yo creo que vamos a investigar También estos que tienen unas caritas acá Y acá al parecer lo tienen en blanco también Miren, watchen Pero la verdad no estoy topando a ninguno Pero si se ven como ediciones especiales Y todo bien nuevecitos Este Nike Dunk también Lo estábamos viendo, es del 2006 También se llama Polkadot Y nuevecito, todos nuevos en caja Uy, watchen Este es de quien Parece el Pippin Será del Pippin este Watchen, aquí se ve la carita Pero no lo alcanzo, ah no, creo que es el Kevin Garnett Uno de los dos Es que le tapa aquí lo de la Nike Pero parece el Kevin Garnett Pues ninguno de los dos palomos Era el Vince Carter Watchen Vince Carter A ver, vamos a ver Ah caray, me salió otro A ver, no me quiere enseñar el bueno 819 la venta No se vayan por eso, no se vayan por eso palomos Nos tenemos que ir a buscar El mercado en cuanto se han estado vendiendo Como pueden ver aquí Hice 249 dolaritos la última venta Si vale, ahorita lo ofrecemos por todo el bonche palomos Son de mi size también Oye, acá también hay otro del mismo Watchen Watchen Pero este parece que es otro jugador Pero todo nuevecito Watchen Tiene Ah, también está el Vince Carter Más otro colorcito Se ve que son puros Air Force Como del 2007, 2008 Aquí estamos viendo otro Ay, me sé su nombre Nomás que no me acuerdo Pero watchen Todos nuevecitos Todas las estrellitas Pues ya investigamos un poquito De todos los palomos Como pueden ver Estos nuevecitos Están yendo en 100 dólares Estos nuevecitos Están yendo en 100 dólares Así que Al parecer Nomás los que tienen valor Más o menos Son los de Scarface Y los de Vince Carter Estos Y Los cafecitos de allá Pero la neta Estos Son del 12 La neta me quedan Pero Como son del 2007 La verdad Siento que Se empiezan a despegar de aquí Es lo malo Watchen Pero ir en Premium Made in Taiwan Ya no son hechos en China Estos son made in Taiwan Pero Bien icónicos Vamos a ver Ahorita Vamos a ver Y tienen la cajita original Y todo Watchen Scarface Me dan ganas De ofrecerle Unos 130 Porque la verdad No sé Si se moverían rápido O no Porque pues No es algo muy común Que se vea todos los días Como que Si se los midieron Como pueden ver Las agujetas Usualmente Las agujetas Vienen así En Watchen Palomos de fábrica Como pueden ver Todos los parecitos Estos son los que No les ha llamado La atención A la gente Watchen Pero estoy entre Estos dos Estos y estos Y estos también Pues valen una moneda La neta Estoy bien tentado Pero como pueden ver Como que están Como que son transparentes En medio Y como que se están Despintando Déjenme les Echo el ojito al otro También los tanks Estos están Estos están En caneta Están No sé Como que también Están perrones Les vamos a decir Cuanto quieren Por estos tres Estos también son Transparentes Como pueden ver Palomos Pero estos no se ven Tan dañados Se ven Que aguantan todavía Vamos a ver Que sea la cajita Original Como pueden ver En el 2006 Los Air Force Estaban en 125 Dolaritos El Amari El Amari El Amari El Amari El Amari El Amari How much How much Can you do For I'm thinking These ones These ones And the Dunks The black ones How much Can you do For these Three Oh yikes Yeah Because the Other ones I checked And they're Going around For like A hundred So it's Still a Good price i can go down for you i can give you a good price or how much would you do for like yeah except like these ones i just kind of get like the bigger okay bigger sizes because uh they're like 2007 so um yeah yeah it's like uh they started gluing and stuff so i'm just trying to see which ones i would be able to get them checked and they're there uh i had them checked i took them to a store i was worried about that i don't like yeah 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 and they said that these are still have up there great yeah they'll they'll last a little because uh they're stitched but uh they started gluing from the side and especially since they're new uh they like um they started gluing since they never molded it with the glue yeah so it's three four five six seven eight nine ten eleven twelve i think it's twelve i'm not sure 12. i think it's 12. yeah i'll do a thousand for all of them a thousand yeah if you can that's bringing them all down even this one yeah 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 because these ones some of them i saw for like around a hundred and what's the best you could do just for those three because these are like the main ones that uh i think i might be able to since i i kind of make some like 80 each if you look at it that way these you can sell for maybe fast and easy for like two three hundred for sure because i don't know if you look them up yeah yeah but these you can you can make your money the rest are up and down um different yeah this is probably like the money shoe just this one uh i saw that there's like the same one over there but a different color it just seems like like the midsole has a little discoloration but uh i would be thinking these ones these ones and uh the dunks over here i don't know yeah these three like what's the price you could do for all three of those um yeah so it'd be 350 because if you do all of them this is where i'll give you oh okay um because yeah yeah no no i totally understand yeah 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 um i can do i guess maybe i don't know three 3 30. and this one by itself because these ones like i don't know really if i if they would uh so quick this is like like you said this is like the most uh interesting one i have this one down to 150 i had it at two yesterday but yesterday was weird like a regular reseller yeah 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 well palomo la neta es elotecito está bien tentador nos dijo que nos deja todo en mil dolaritos pero la neta siento que pues unos parecitos y se van a vender rápido pero pues lo difícil va a ser ya recuperar el dinerito de los otros la verdad no sé si se vendieran rápido los otros y para tenerlos ahí guardados son del 2007 se empiezan a despegar yo creo que a lo mejor si armamos esos del scarface y a lo mejor uno del vince carter pero ya para mil dolaritos pues está un poco más difícil a pues mover la otra mercancía guachin palomo esta joyita esta chanclita de una langota oiren los jordan 4 no más que pues ya tienen su detallito estos son del dos mil doce creo a ver dos mil doce los fire red también nuevecitos no más que esto pasa con el tiempo guachin hasta la pielecita está bien clean las estrellitas al 100 no más es por el tiempo esto la neta la jordan se la tiene que rifar un poquito más en los materiales que usan sus cositas y guachin palomos estamos investigando los de scarface pero aquí hay unos que se vendieron en 70 dólares usados de la talla 9 americano acá esto no son esos acá se vendieron unos en 55 pero creo que estos son custom como que ellos lo hicieron o sea que no hay mucho mercado donde comparar como para ver si si se podría mover rápido la neta siento que se lo llevaría el compa eri pues hay para ganar una monedita y levesona y nomás acomodarlos ahí de volada pero pues yo creo unos 140 para los unos 180 los palos unos 180 ganar unos 40 dolaritos ya la busque y esto es de 18 quilates también no sé cuánto lo más que está la versión de oro blanco si en 10 mil dolaritos cuando sale 725 si se ve igualito todo lo que sale aquí no una cartier no pues ahí con que tiene unos ocho mil ya para que no le pierdas el cierre está perrón igualito yo creo ya no tenemos aquí un rato salieron jordas ahora no salió nada un saludo para isabella de parte de su papá cuídate mucho y saber la te quiero mucho todos aquí andamos en national city vendiendo todos tus juguetitos al parecer a la mejor no sabía presita tu vato se te agüita ya no salió nada más palomo se me hace que vamos a regresar por esos air force y todavía es que están los de scarf y la neta estaría bien tentador dejármelos pero está mejor el dinerito ahorita la neta watching el parecito de la hello kitty con nike presto ya con detallitos pero estuvo muy bonita esta colaboración la neta está muy bonito el colorcito y por la hello kitty una icónica vamos a ver que más hay watching acá están por qué tan solitas unas del doctor simi unas botitas sus rayoncitos aquí en la punta watching ahí está doctor martin air cushion soles vamos a ver qué tallitas son son seis americanos está el jordan 1 creo que ese es el jim red o el alternate red son del 10 está muy bonito este calor eso de cuánto los tienes 85 85 dolaritos nuevecita en caja de este no traes del 12 o nomás es el 10 y el 11 también bonito este colorcito a ver si pero es de los de los otros modelos no de la jordan está bonito la neta no es que me gustan como los que él usó cuando jugó que son los que el 1 el 12 del 1 hasta el creo que hasta el 15 16 llegó a jugar pero está bonito este colorcito también pues tiene la suela como de un 1 este es el único que tiene del 12 es el único que tengo del 12 tenía un moradito pero ese ya salió se vendió se vendió si ya salió a la otra semanita vas a traer más para la próxima semana traigo más tengo varios con caja pero no quise traer un con caja la verdad como si el 1 no traje con caja o sea bueno si vienen en caja pero vienen en caja abierta están bonitos esos los zoom son un poco más cómodos que los normalitos si tienes chanclitas que son Nike hoy están curiosas son Nike también están curiosas si parecían como de la OX o de la si hoy tienen su valvulita aquí de aire y esto está bien curioso y esto es Jordan uy también uy se siente 60 se siente bien perro en el material verdad como que usaron Premium Macamachin la pielecita si ese está que estoy honesta eso es 12 de mujer sale como 10 ah si como 10, 10 y medio oye está bien perrona la calidad de la pielecita que está bien infladita se ve que están bien cómodas ya volaron las otras si tenía al negras y grises sacaron en este modelo este año oh si este nomás este este y creo que un blanco me gustan eh porque están simplecitas nomás aquí el Air Jordan chiquito y le equipó la la mezzo bien grandota están bonitos pues deja ver a ver la otra semanita a ver si a ver si te salen ahí saca de tu colección ahí de lo que quieras sacar si ya sabes que ahí te armo algo Simón Simón ahí siempre traigo si pues ahí traje te digo esos nomás esos están perrones si fueran hasta el once y medio los panditas ya los usé ahí los traje un rato los otros si los otros si me quedaron apretaditos le quité la le quité la la enzo pero si me quedaron apretaditos si le calaste verdad si no si lo sentí la uña y dije no me va a ir peor pero los pandas si me quedaron al cien la neta al size ni grandes ni chiquitos pero estos están perrones creo que el único que traigo ahí grande de tu size es el moradito el Lebron que es Lebron ah si traigo de Lebron traigo un once creo yo 12 y medio o once y medio déjame cheque está bonito el colorcito este dice 10 creo que tengo un 10 y medio nomás oh si no me queda el once me quedó chico yo creo que si ocupo un once y medio doce está bonito el colorway de los Lakers está perrón pues a ver para la otra semanita hay lo que te salga once y medio doce ya sabes que no hay bronca ahí los vemos para la próxima semana si ahí estamos que vendan mucho que porque las calaveras muchos se han de preguntar acuérdense palomos que ya el siguiente mesecito va a ser Halloween así que ármense su outfit ahorita que todavía están a tiempo a lo mejor agarrar algo baratito porque ya después ya que estemos el 15 de octubre pues ya va a estar más canizo la neta encontrar algo pues a buen precio de que encuentran algo encuentran algo pero a buen precio y palomos todos estos puestecitos que ven aquí en el swadmi que tienen muchas cajitas que tienen chacharitas que tienen un poquito de mercancía de todo todas esas cositas las compran en los storages no sé si se acuerdan de ese show de storage wars que se llamaba y salía un muchachón que decía si cuando andaba apostando ahí la neta ese show me gusta ahí en machine y la neta si me gustaría pues ahí entrarle la neta palomos todo ese rollo me gusta machine como la incertidumbre de no saber la neta yo en mis tiempos libres me la paso viendo mucho el precio de la historia y ese del storage wars y todo eso y la neta pues me gustaría ser parte de eso y pues comprar un storage no sé empezar con uno baratito unos 100 dólares 200 dólares y ver así que va saliendo porque por la neta watching los dunks como un print de cheetah estos en cuanto los tiene 60 60 dólares ya no tiene más tenecitos no esos son los únicos esos son los de mi hija no tengo el carro oh si ya ya lo va a sacar muy bien se los puso más los pisos si se ven nuevecitos no 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 son perrones tiene ropita grande pero se me supe de eso los bonos a dólar qué barato a dolarito a dolarito a dolarito hoy watchen todos los luchadores aquí el sting el john 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 en cuanto tiene los luchadores tres por diez en babilás en babilás no sabes si tiene uno de leddy guerrero aquí adentro del aquí está el rikishi gracias y gracias tan perrones los cobis nomás un cepillazo no quedan perrones un cuarentón 25 como crees el otro de estudiaba es que me empasaste los otros porque yo sí lo otro tal vez dar unos 100 pero ya si monda me 25 los azulitos no pero ya se ven gastadón no ya esto ya fueron no importa lo que no importa no importa en lo que los agarre uno sino que valen seguro sí 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 arre pues ahí te debo otra de todos modos ahí así andamos entre nosotros por aquí te digo mire unos tan chico creo que son los 11 y también en su caja azul y cuánto cuánto quería aquí no le pregunté la neta porque andaba así trae varios pero es por esta línea no muchas gracias la neta es un parote arre ahí los voy a dejar bien perrones voy a chimpalamos aquí hay otros cobis estos en cuanto los tiene 10 dólares 10 dolares 10 dolaritos voy a tener un hoyito aquí qué tallas son del 10 el único detallito es del hoyito no se lo había visto la neta es excelente precio está bien clean vamos a ver ahorita gracias watchin los yorditan acá los raptor how much are the shoes? 40 dolaritos y los azulitos de la caja? 60 dolaritos muy bien todos son del 13 o esos están más chiquitillos no son 13 13 estos que son como 11 10 y medio 11 10 y medio 11 traen las agujetas o? sí todo todo al 100 son del 10 y medio perdona aquí tiene más o estos sí pero estos ya son más nuevos a ver y estos en cuánto los tiene? 160 160 ah estos son nuevos simón no tiene el jordan 1 no tengo estos cuáles son los perrones y estos son de Hugo Boss oh de la Hugo Boss y estos que son de la Air Force son a ver estos son de Air Force creo no son unos de órale órale unos oh estos no son los de la caja unos belicones no ya los vendí los estos unos belicones jajaja estos en cuánto los tiene? esos quieren unos 60 bolas 60 bolitas están chingones unos belicones sí jajaja verdad? para andar ahí bien embotado ahí con las pechera jajaja vienen pecherao están terrones eh no están chingones esos? 60 bolitas y estos que son de la Prada o que? no son puma son puma parecían de la Prada oye estos están perrones eh me gustaron ahí algo diferente verdad? son chingones están clean son unos 50 por ellos un cincuentón para que veas órale arre arre ah? 42 y medio que será como como 9 como 9 como 9 verdad? arre si se arman esta a ver deja ver a lo mejor aquí viene algo perrón también estos son nuevos estos si son nuevos? si que talla son estos? dice ay ahorita les saluda la mano son como 10 son los que están diciendo 10 tienen los de ustedes estos? si mon uy los tiene bien tapaditos uy no pero están bien están bien bonitos eh? no me los pongo y ya se ven bien elegantes nada mas no pero si se ven perrones eh se ve perrón esto aquí que dice Hugo en la parte de atrás eh son del 10 también verdad? y luego ahi son del 10 son perrones estos ya no dicen Hugo nada mas dice voz si no se el O3 el O3 hay investigado que no se que que ya esta que ya no esta la parte de voz que se abrió quien sabe verdad? le quitaron el voz el Hugo o el voz? el voz si ya creo que no se si estaban asociados o que paso pero ya como que se abrieron pero pues esta mas chido lo Hugo a 30 bolitas para que te los lleves 30 bolitas cada uno a ver vamos a verlos no estan mareados ni nada estos no estan mareados ni nada no estan mareados ni nada mas que son del 14 ya sabes ah ya se si te quedan aqui a mi no yo soy el 12 si no estos estos son los que se me hicieron perrones estos los Giuseppe Zanotti que son hechos en Italia estan perrones se ve diferente pues aqui el dragoncito me voy a llevar estos estan perrones déjame le tapo aqui son dunks de damas si dunks son de damas ah no estos si son jordan pensé que eran dunks si pero el color de me gusto el color yo los compre ah pero si son de damas puro de su coleccion verdad del 10 pues guachin palomos lo que nos llamo la atencion fueron los jordan y nos terminamos llevando unos Giuseppe Zanotti en 50 dolaritos la verdad se me hace muy elegante este parecito aqui tiene un dragoncito asi como de china la neta la calidad otro nivel palomos unas botonas ahi beliconas guachin nomas de la Giuseppe Zanotti ay ya se me quedaron ya dejé el parecito palomos de los Kobe vengo aqui emocionado con los Giuseppe Zanotti y acá dejé la no me los he visto neta no los he visto si no yo menos me fui emocionado con estos estos que son unos Kobe si si ahi esta nos vemos eh si que vendan mucho pues ya se nos habian quedado palomos los Kobe veniamos bien emocionados con los Giuseppe Zanotti que estabamos dejando los perrones nos los pasaron en 25 dolaritos la verdad la ultima vez en Spring Valley armamos varios Jordans y pues la neta al camarada se los di en el precio que los agarre y le dije no no hay bronca le quedaban y todo y dijo pues dijo tu ya me hiciste el paro la ultima vez yo tambien te los voy a pasar baratones guachin nomas en 25 dolaritos la neta yo le quería dar 40 porque pues este Kobe esta bien perron la verdad nomas los cepillamos y quedan bien chidos son del 13 pero si pues armamos estos Kobe y ya traemos los Giuseppe Zanotti ahí se va armando el día poco a poquito palomos y guachin palomos no se si se acuerdan de hace ratito como estaba todo esto vacío ahorita ya podemos ver que ya se llenó un poquito mas por eso hay que dar varias vueltecitas porque pues luego pues se llenan los puestecitos aquí ya estamos viendo varias cositas ya se fue todo ya acabo con todo ya no dejaron nada nada mire uy esta bueno ya usted sabe usted que yo la mayorea verdad jaja es todo y como le fue como le fue youtube mi papá es tu numero 1 a poco asi ya andamos aqui para que salga nire para que te vea tu papá una saludita mira acá andamos mira chambeando no se raja uno yo tambien aqui ando jajaja si no muchas gracias Hola Arturo Domínguez Arturo Domínguez al quefe al patrón verdad aqui andamos viendo a ver que armamos es bonito este bar el 10 señor hoy es del 90 si guapo esta bueno esta chido tu mami esta vendiendo esta bien si aqui anda arriba ella tambien se suelta abre hasta las 8 y aqui ando comprando y ahi acomoda todo y ya cuanto hiciste este? 5 bolitas 5 bolitas arres y ahi tengo mi coleccion ahi ahi algún dia ahi no mas porque no he tenido tiempo pero quiero poner todas las cositas que he agarrado y tengo el jason y todas las cositas que he agarrado aqui chachareando la casa pero se me olvidaron en la mesa tenia como los de uno de batman y el de este este el driller ohhhhhh neto si 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 aqui siempre se ponen o como? no a poco si muchas gracias eh si no no a ti we si le vamos a seguir dando a ver que mas sale pero pues muchas gracias por el apoyo eh el palomino ahi estoy en el instagram simon ahi te sigo ahi ahi estoy aventando un tenis ahi estamos eh nos vemos y muchas gracias eh si que vendan mucho y watchen palomos armamos este barecito del 1990 la neta esta bien perron ahi lo quiero poner en la coleccion esta bien perron yo soy el 92 este es de 1990 y estan en mejores condiciones que Miguelito que salgamos perrones gracias no gracias a ustedes si te avientan los videitos o no? los mira si si los mira te sabes la cancion? y si se me olvido mi camara ahi tambien estas haciendo videitos? ya quiere hacerlo ay que se aviente si verdad aqui ponemos tu canal ya ya que te pongas a hacer eh gracias ay si no gracias a ustedes bye que encuentres muchas cositas tus palomos ya regresamos aqui la neta se me hacen una chulada esta en exitos Scarface Scarface man its nice yes sir i stopped by earlier and its like man i fell in love with these ones oh man i never seen that before yeah i know whatever man there too man yeah yeah la neta palomos estaba pensando en revenderlos pero ahora estoy pensando en dejármelos creo que cada vez que los veo un poquito mas le veo los detallitos la neta estan bien hermosos estoy pensando en dejármelos pero vamos a ver ahorita a ver los vimos en stock x en 200 dolaritos can i see the other one of this one? yeah i like these ones yeah i'm thinking of getting this one because i did a little research and i feel like yeah it's around the price range like 100-120 but i don't know how fast they'll sell but i'm thinking about these ones okay um do you if i go a little lower my husband's here now would you be interested if i go lower on that for you? if we go lower so that you can make some money how much were you thinking? i can talk to my husband real quick and see what he says if you could talk to him yeah but just like since i feel like it's gonna take a while to sell them it's not even like the price it's just like people have to be looking for them and that's what i was thinking but these ones now i'm thinking of buying them for myself since i'm a size 12 and these are like classics that's why it's like i honestly i have never seen them in my life these ones they're awesome huh? i was like maybe they're customs or something but yeah i researched them and i was like what? they do exist like the Scarface shoes giving you a really good deal on those yeah they're really really good price here's the other ones they're beautiful they're beautiful yeah they are so if do you want me to ask him or or no? yeah you could ask him yeah just to see but uh but i'll definitely try to get these ones yeah these are beautiful so i'll get i'll give you a price for these and um i'm scared that people are gonna make it get them dirty yeah i know right how many pairs is it? there's uh one two three four five ten eleven twelve twelve pairs nos dijeron seis cincuenta por todos palomos la neta esta bien tentador la verdad no mas venia por estos pero ahorita vamos a hacer la matemática a ver cuanto es seiscientos cincuenta dividido por entre doce parecitos a cincuenta y cuatro parecito seis cincuenta y todos son nuevecitos y la neta palomos esta bien tentador eh la neta palomos este una 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 por lo menos si obtenemos 80, es bueno y yo voy a seguir con estos para ti sí, sí, ¿cuál es el número? es 12, ¿verdad? sí, déjame ver sí, es menos de 50 aquí, en realidad ¿verdad? hice la prueba y es 54, creo oh, estás correcto sí, eso es lo que pasa cool me he hecho un poco porque no estaba en cuenta de estos oh, ok $6.50 si puedes hacer $7, por favor $7 no estaba en cuenta de estos, me equivoqué $7 te lo doy en $20 $7 $80 si puedes hacer $7, puedes hacer $7 $7 te lo doy $7 dígame la neta, en realidad nomás este quiero, pero está tentadora nomás que dice que le faltó contar este había dicho $6.50, pero dice ya $700 con este que ya salen los parecitos en $58 pero pues hay unos que sí se venden bien y hay otros que sí está el valor del mercado vamos a ver, y la verdad todos son $9 $650 si te digo oh, ok hay realmente mal recepciones oh, sí, lo sé pero sí, ahora mismo que mi corazón estoy feliz, pero mi corazón me duele, porque lo sé sí no, amor hold on sí sí, a mí, Luis sí, 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 ajá gracias a ti a ver, ahorita a ver cómo me los llevo te damos ayuda pues nos llevamos todo el rancho, palomos ya nos salen como a $54 cada par la neta, no está nada mal son del 2007 todos como que era una colección ahí y palomos, aquí va a caer el vidito de hoy como pueden ver ya para irnos a casita nos cuajamos bien machín empezaron la oferta con $1000 por todo el rancho y pues al último se bajaron a $650 pero se equivocó y ya después dijo $700 y la verdad es cuando ya puse a pensar y dije pues ya son como $60 cada par y digo pues algunos sí los van en $170 pero algunos otros los vamos a ver en $120, $130 pues es lo que esperamos es el plan, palomos pero ahora sí les vamos a enseñar la piececita de esta cacería que en lo personal estoy bien tentado en dejarme este parecito que de hecho este era el único que quería comprar pero pues ya nos dieron esa ofertita y pues nos lo llevamos a ver en cuánto vendemos cada cosita pero van a ser estos Nike Air Force del Scarface que chulada nuevecitos está allá $12 la neta está bien hermoso este parecito a lo mejor vendo los otros y me dejo este todavía no sé le tengo miedo a que se despeguen y pues queden feos y se pongan amarillos mejor los vendemos y hay alguien que coleccione todo esto pero vamos a ver vamos a ver todavía no sabemos pero ahora sí aquí va a caer el vidito de hoy pero antes de acabar este videito le vamos a mandar saluditos a todos los palomos que me apoyan bien machín y quiero mandar un saludito para Jonathan García muchas gracias por el apoyo quiero mandar otro saludito para Pablo Ancro muchas gracias carnal por el apoyo quiero mandar otro saludito para Mercedes Azueta y para su nuera Kim hasta Mexicali y muchas gracias mi gente por el apoyo quiero mandar otro saludito para Juan Carlos Capetillo hasta Lagos de Moreno Jalisco México quiero mandar un saludito para Pepe Martínez y para toda tu familia ahí en Natura y el Murúa muchas gracias por el apoyo quiero mandar otro saludito para Gerardo Miguel Ramírez hasta la sede MX que acá radicaba en TJ ya regreso el palomino para que se pongan al tiro seguimos buscando mercados de ataque no la miro padrino ya regreso el palomino hay nomás para que compartan y comenten saluditos y mucho amor para toda mi gente